Hay alguien en apuros Rápido como el viento y sin tomar aliento Va, corre, que te corre, sin descansar, recorre El bosque entero hasta llegar Casi no toca el suelo, siempre llega en un vuelo Y nada le podrá parar al zorro ¡Suite el zorro! Es un fiel compañero, sus patas son de acero Y en él se puede confiar Al tiempo desafía, sin él jamás podría Cada vez a todos ayudar Rápido como el viento y sin tomar aliento Va, corre, que te corre, sin descansar, recorre El bosque entero hasta llegar Casi no toca el suelo, siempre llega en un vuelo Y nada le podrá parar al zorro ¡Suite el zorro! Va, corre, que te corre, sin descansar, recorre El bosque entero hasta llegar Casi no toca el suelo, siempre llega en un vuelo Y nada le podrá parar al zorro ¡Suite el zorro! ¡Suite el zorro! Va, corre, que te corre, sin descansar, recorre El bosque entero hasta llegar Casi no toca el suelo, siempre llega en un vuelo Y nada le podrá parar al zorro ¡Suite el zorro! ¡Suite el zorro! ¡Suite el zorro! Va, corre, que te corre, sin descansar, recorre